Lo siento, me niego, no quiero estar sin ti Pide lo que quieras pero no me pidas que me vaya Quiero, sueño, vuelvo y estás aquí Desde el día que nos vimos no he dejado de soñarte Ya se apareció de pronto Sin buscarlo todo se llenó de ti Y una parte mía fue contigo Eres lo que sueño, lo que llena al fin mi corazón Las mañanas tienen un sentido Nuestro abrazo lleno de felicidad Nos besamos, se da vuelta el mundo Eres lo que sueño, lo que llena al fin mi corazón Tú, tú, tú y yo sentimos como el corazón se llena ya Tu vida y la mía esto es felicidad Tú, tú, tú y yo sentimos como nos estalla el corazón Son miles de colores que nos pintan hoy Te siento muy dentro Me enamoré de ti Todo es tan real, por eso tan textual lo digo Yo te quiero, yo te quiero, te sueño Quiero que seas feliz Que tus ojos brillen, que puedas contar conmigo Que seas tú, tú, tú Tú, tú y yo sentimos como el corazón se llena ya Tu vida y la mía esto es felicidad Tú, 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 tú Tú y yo sentimos como nos estalla el corazón Son miles de colores que nos pintan hoy Tú, 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 tú Tú, 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 tú